Oye, la pobre Yomatsi, ¿ahora qué le pasó? Seguimos con la chuca morenaza y definitivamente que Yomatsi está dando muchísimo de que hablar. Seguimos con Calle 7 porque nos comentó que al parecer no era lo que esperaba y que no dio la talla. Veamos que fue lo que nos dijo. Yomatsi, te tuvimos en Calle 7, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Te amaneces en el equipo amarillo o te vas al equipo azul? Me voy. Bueno, en realidad yo pienso que era lo que yo necesitaba hacer en el momento. Entré en una situación difícil porque ya ha pasado, bueno, había pasado casi la mitad y aparte ya el momento de adaptación, no tenía momento de adaptación. Entonces eso fue como que con lo que me estrellé un poco, puedo decirlo. Pero necesitaba como que parar y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando conmigo ahora? Porque en realidad tengo resistencia, puedo tener la agilidad y todo lo demás. Sin embargo, no estoy adaptada al ámbito de ellos. Ellos tienen un ritmo. O sea, ya es algo como que, ah, esto ya lo hicimos, sé cómo hacerlo mejor y eso. Sin embargo, era mi primera vez. Pero yo siento que, bueno, cuando viene el regreso de la banca, porque yo estoy entrenando todavía. En la banca, o sea que puede regresar. Puedo regresar todavía. Yo sigo entrenando y vamos a ver qué sucede. Mi querida Yomatsu, cuando uno agarra un reto, uno lo hace hasta el final. Te fuiste a la banca. A mí no me parece que te hayas ido a la banca. Tú tenías que terminar ese reto. Yo creo que más te fuiste fue por el hecho de que no te llevabas bien con tus compañeros y no sentías que te apoyaban. Porque dijiste que si te ibas para el equipo rojo, sí te quedabas. Así que más era por compañerismo que por la competencia y te estás tratando un poquito como de tapar la cosa. Es mi parecer, chicos. Yo puedo diferir un poco lo que te estás diciendo porque así desde el día uno que vimos a Yomatsu en las competencias se notaban que las competencias eran súper difíciles. Es más, es que los chicos del otro equipo se enojaron porque la lanzaron así a la pedrada. La man estaba súper cansada, se notaba, la man no daba más. Y ahí sí se dio cuenta de la calidad. Señores, esto no es fácil. Yo, Machi, es fan de Calle 7, la man como está en mis universos. La man es que amo Calle 7, lo veo todos los días. Pero una cosa es verlo y otra cosa es estar ahí. Entonces, yo creo que no sentir el apoyo de tu equipo y encima sentirte físicamente agotada. Creo que se me unieron las cosas. Maybe ahorita, como dices, ya que ahí sí puedo coincidir en algo. En alguito de que tal vez, no es que lo están manipulando, pero digamos que está haciendo mucho más énfasis en la parte física. Y ni siquiera mencionó la parte emocional, digámoslo así. Yo creo que buen panameño, Yomatsi, la verdad es que la agarraron con los pantalones abajo a Michuca. Yo quiero mucho a Yomatsi. Yomatsi es una tipa súper disciplinada, lo tengo que decir. Es una peladita que cuando tuvo en mis universos hizo un papel fabuloso. Hizo todo lo que tenía que hacer. Ella se compromete y cumple con las cosas. Es una buena guerrera. Pero en Calle 7 también influyen otros aspectos. Esos son los aspectos emocionales. El nivel de competitividad, el nivel de ego, el nivel de yo puedo, de no me voy a dejar. Y la presión también influye muchísimo. Sí, inclusive a los chicos les hacen unos test psicológicos para escogerlos para Calle 7. Y obviamente a Yomatsi la cogieron porque era mi universo. Y obviamente es una personalidad en la carrera. Y de repente Yomatsi no tiene la competitividad que tienen otros. Y dijo, ¿sabes qué? Además ella tiene la disciplina de un atleta. El atleta de repente dice, ¿sabes qué? Yo para este maltratamiento no estoy. A ti no te llama la atención que las dos mises que han puesto están en la banca. Nicole y Yomatsi. No me llama la atención, mira. Porque han sido chicas que han escogido de a dedo. No han pasado por el filtro. Entonces, ¿para qué metes a mises? Tienes un chonto. Claro, pero es que acuérdate también. Acuérdate también. Me molesta. No entiendo por qué no le dieron el lugar a Yomatsi de ser la misma, la más actual. Y no meterle en un Calle 7 VIP, señores. A mí eso, sorry, me parece una falta de respeto. Bueno, era una apuesta. Porque ella no hubiera estado en Calle 7 X, man. La mantiene actualmente la corona, me explico. Ella merece tener un VIP. Sí, pero igual. Pero lo que quiero decir, era una apuesta. O sea, tú no sabes, por ejemplo. Yo conozco a Stephanie Vanderwerf. Stephanie Vanderwerf es una tipa que tiene unas condiciones físicas increíbles. Y de repente ella hubiera hecho un súper buen papel. Tú no lo sabes. Sí, pero igual yo creo que le quitaron valor a Yomatsi. Bueno, pero esto era tu apuesta. Y además también está en ti decir, sí, sí voy, no voy. Totalmente. Definitivamente. Y ella tomó la decisión y aceptó el reto. Yo creo que también físicamente le exigió mucho y sí se le veía muy afligida con esto. Gracias. Gracias. Gracias.